¡Hey! Hola a todos, ¿qué tal? Soy Maverick y estamos aquí en un nuevo episodio de El Mundo de Rara con Emila, chicos, bienvenidos un día más Y pues, bueno, ya sabéis que el último episodio fue una auténtica pasada, jugamos, bueno, más bien hicimos en directo el mercado de transferencias de invierno El mercado de transferencias de enero, que como veis pues ya estamos en febrero, lo hicimos todo entero en directo Y muchísimas gracias a todos los que estuvisteis en ese directo porque la verdad que fue una pasada Llegamos a ser casi 300 personas en directo y de media tuvimos unas 230-220 personas Así que muchas gracias a todos los que estuviste, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias Creo que fue el directo que más personas estuvimos, así que, bueno, pues la verdad que estuvo bastante bien, estuvo bastante curioso Y pues obviamente fichamos, pues algunos jugadores, como veis por aquí ya, Leibin Kurzawa que salía Vamos a ver si sale en el tema de traspasos en el club Vale, Kurzawa que salía por aquí, como veis, el bueno de Leibin Kurzawa que lo fichamos Necesitábamos un lateral izquierdo y un extremo izquierdo y conseguimos fichar los dos Fichamos de lateral izquierdo a Leibin Kurzawa por 25 millones Y además, chicos, fichamos también al faraón, trajimos de vuelta al bueno de Stefan el Sarawi, chicos O sea que, creo que, creo que está bastante bien, aquí lo vais a ver, Stefan el Sarawi, el trajimos Y también trajimos a Kurzawa, además de, ojo, a Alexis Sánchez Pero, eso sí, para la temporada que viene, ya que se le acabó al contrato Muchos me dijisteis que lo quisiera fichar y en ese directo, pues conseguimos fichar a Alexis Sánchez para la próxima temporada O sea que, Alexis Sánchez lo tendremos para jugar la temporada que viene, ya en la Champions, esperemos Aún falta ver cómo acaba esta temporada, pero obviamente, si estamos en Champions, pues tendríamos a Alexis el año que viene con nosotros Y, pues bueno, sería, creo, un fichajazo, ¿no? Yo creo que está bastante bien, estos tres fichajes que hicimos están bastante bien Y vosotros me preguntaréis, pero, ¿a quién vendiste, Maverick? Entonces, vale, vendimos al señor Paleta, vendimos al señor Zapata, vendimos también a... A ver, ¿a quién vendimos más? Eh, vendimos también a... vale, si vendimos, creo, al señor también, eh... ¿cómo se llama? Romagnoli Por mucho dinero, por 40 millones, la verdad que sacamos bastante dinero por él Y también a Baka, que lo trajimos y, o sea, lo... quitamos la cesión y lo vendimos por unos 20 y pico millones Que creo que no estuvo nada mal, así que, bueno, nos salió bastante bien la jugada Luego también trajimos a Niñan y lo cambiamos por el Sharawi y 15 millones Así que nos salió todo bastante redondo, podemos decir Y bueno, vamos allá con el episodio de hoy porque nos toca jugar contra el Udinese Además de este gran partido, pues, luego simularé Sí, no voy a jugar contra el Spal este porque es un equipo de los de abajo Y, sinceramente, no hace, pues, mucha gracia ver este partido Así que lo simularé y jugaré el primer partido de, eh... Esta... bueno, de estos octavos de final contra el Leipzig Y luego, pues, jugaré contra la Sampdoria Y creo que en estos tres partidos, pues, está bastante bien Mucho mejor que jugar contra el Spal, el equipo este Que no sé cómo tiene que ir, pero, vamos, ha puesto... ha quedado último Bueno, pues, mira, penúltimo va Así que, sinceramente, pues, lo simularé y, pues, que pase lo que tenga que pasar Así que, chicos, sin más de acción, vamos allá con este primer partido contra el Udinese Y con el debut de el faraón Estefan El Sarawi a su vuelta Bueno, chicos, vamos allá con el primer partido del día de hoy Udinese-Milan, partidazo que tenemos en nuestra querida Serie Y, además, con el debut del bueno del faraón Con el bueno de Estefan El Sarawi Que veremos qué es lo que hace en el día de hoy Esperemos que... bueno, pues, que al menos pueda ayudar el equipo Obviamente, acaba de llegar Tampoco esperemos que vaya a solucionar aquí el partido el solito Pero, como veis, el Udinese que, por su parte, pues, va el catorceavo de esta Serie A Pero no deja de ser, ya digo, un equipo muy difícil Que, aunque, pues, este de abajo siempre es un equipo rocoso Un equipo complicado de ganar Ya sabéis, el ex-equipo de, entre otros, Dinadale Entre otros, pues, también nuestro querido Alexis Sánchez El jugador que ya sabéis que vendrá a nosotros, pues, la temporada que viene Así que aquí tenéis el debut de El Sarawi Vamos a ver qué puedo hacer en el día de hoy Y es que El Sarawi comenzaba espectacular el partido Con muchas ocasiones, muchos regates por aquí Intentando hacerle el lío a toda la defensa Pero se encontraba con un muro llamado El portero del Udinese, que no sé cómo se llama Pero el tío fue un muro O sea, de verdad, este hombre me hizo el partido, él solo Pero El Sarawi, que seguía intentándolo aquí Iba a tener otra bastante clara Pero esta se la paraba con el pie El maldito portero Que ya os digo que se marcó un partidazo El hijo de la gran fruta Y es que El Sarawi, pues, seguía Otra ocasión más, la verdad que se iba de quien quería Bueno, esta vez se la tiraba un poco larga Y finalmente llegaba el portero para tapársela Pero él realmente estaba muy activo Y, pues, aquí iba a tener otra Melotti Que, adivinad qué, se la paraba otra vez el portero Tirábamos Y se la volvía a parar el portero No sé este portero de dónde lo habían sacado Pero, de repente, pasaba esto Donnarumma, que sacaba el tiro que iba directamente A un defensor del Udinese Y primer tiro que hacían Iba a toda la escuadra ¿De qué suena esto? Sí, llámalo Handicap Llámalo Mala Suerte Llámalo como quieras Pero primer tiro que hacía el Udinese Iba a la maldita escuadra Bueno, golazo al palo y dentro O sea, súper easy Pero, obviamente, el Milan Que no se iba a rendir, chicos Locatelli que iba por el medio campo Ojo con Locatelli Que no le entraba a nadie El pase para Velotti Y Velotti Que empataba el partido 1-1 Golazo del italiano Golazo de nuestro capo Canio Neri Que lo hacía espectacularmente bien Aunque, ojo Porque el que lo hacía espectacularmente bien Era Locatelli Con esa carrera Y con ese pase Como se la deja entre líneas A, bueno, a Velotti Pues, básicamente, para que la embuje Y la meta dentro Porque espectacular el pase Que le mete el joven De la cantera del Milan Para que meta ese gol Velotti Y es que aquí no acababa la cosa Cuidado con esta ocasión Porque Conti con esa pared Que se iba a plantar delante de todos Delante de Porte Díaz Solísimo Y se la volvía a parar El portero del Udinese Que, finalmente Porque se hacía que su equipo Acabase así Podrías haber acabado el partido 1-7 Pero no Gracias a que tuvieron Básicamente un muro bajo palos Pues, pues bueno Pues no podemos ganar Ya sabéis lo que suele pasar Si FIFA no quiere que ganes Pues no vas a ganar Y así fue en este partido, chicos Con muchas ocasiones Pero, finalmente Empate Reparto de puntos Para los dos Bueno, chicos Después de este desastroso Partido contra el Udinese En el cual, pues Básicamente fuimos nosotros Contra su portero Porque el Udinese No hizo nada en todo el partido Casi no tuvo ocasiones Nosotros tuvimos 27.000 ocasiones Pero, pues bueno Pues tenían el muro bajo palos Y cuando el FIFA Pues ya lo he dicho muchas veces Cuando el FIFA no quiere que metas Pues hagas lo que hagas No vas a meter gol Y así fue El portero ya se lo paró Absolutamente todo Así que nada Estamos aquí para simular Este par de contra el SPAL El penúltimo de nuestra liga Estamos jugando con el equipo Que ya lo veis Pues bastante Pues suplente Aunque metemos a Cutrone Y Cutrone Pues que ya sabéis Que es que Las pocas veces que ha jugado Ha metido gol Y es Cutrone Madre mía El jugador de la cantera El que nos salva partido Y ganamos 0 a 1 Impresionante este chaval Que ha jugado poquísimas veces Esta temporada Pero cada vez que ha jugado El chaval Ha marcado gol O sea, no sé cómo lo hace este hombre Pero de verdad Cada vez que toca una pelota Va dentro O sea, es impresionante De verdad No juega casi nada Porque obviamente Pues tiene delante a Andrés Silva Y tiene delante a Andrea Berotti Dos auténticos goleadores Pero es que Él cuando ha tenido que jugar Porque alguno de los dos O los dos no estaban O sea, es que lo ha hecho espectacularmente bien Y ahora pues nos da la victoria Contra el Spal Que bueno Es el penúltimo de la liga Pero no deja ser un equipo de la liga O sea, que realmente Bien Lo está haciendo bastante bien Nuestro queridísimo Juan Promesa De la cantera Y ahora chicos Lo que toca es jugar Contra el Leipzig Antes os había dicho que era octavos No, no es octavos Es dieciséisavos De Europa League Ojo porque jugamos contra el Leipzig Equipazo de la Bundesliga Así que Vamos a ver Que podemos hacer Contra el equipo alemán Vamos allá Con el partido grande Con el partido Realmente importante Del día de hoy Y es que tenemos Nada más Y nada menos Que Dieciséisavos De la Europa League Contra el Leipzig Equipazo De la Bundesliga Ya sabéis La temporada pasada Quedó Creo que segundo La Bundesliga Finalmente O sea Un equipo que venía de segunda Hizo un par de fichajes Y básicamente Se plantó casi Pues bueno Como de los mejores De la Bundesliga La temporada pasada O sea que realmente Espectacular Lo que hizo el Leipzig Vamos a ver Que puede hacer En el día de hoy Y es que Bueno Tiene pinta de que va a ser Un partido complicado Porque el Leipzig Pues ya os digo Es un buen equipo Pero la verdad Es que el Milan Salió a por todas En casa del Leipzig No salió Pues para nada Achantado Y en esta jugada Desuso por banda Pues ese centro Para Karanoglu Que venía de segunda línea Y ojo Quedaos con este hombre Quedaos con Hakan Porque iba a ser Importantísimo En este partido O sea Espectacular La jugada que hacía Suso Pero ya os digo Hakan llegando Desde atrás En el partido de hoy Estaba que se salía Y aquí lo demostraba Pues poniendo 0-1 Después de ese gran pase De Suso Que le dejaba totalmente Solo durante la portería Y pues empujando Ese baloncito Ponía 0-1 Pero aquí nos acababa la cosa Estamos ya En la segunda mitad Y en este segundo centro De Suso Para Karanoglu Karanoglu No se lo pensaba Se fuera del área Y madre de dios El golazo Que metía el turco Para poner el 0-2 Golazo De nuevo Segunda asistencia En el día de hoy Para Suso Y segundo golazo De Karanoglu O sea El centro de Suso Es espectacular A la frontal Engañando a toda la defensa Y Karanoglu Que no se lo piensa Y mete ese tiro Con calidad Por toda la escuadra La verdad Que tirazo Golazo El que mete Hakan El bueno de Hakan Para poner el 0-2 Y la victoria Momentánea Para el Milan Y es que Tampoco acababa aquí la cosa Velotti que jugaba Con Hakan Que ojo con lo que hacía Si señores Si señores Tres tiros Tres goles Tres tiros Tres goles De Hakan O sea Impresionante El partido Que se había marcado El bueno de Hakan Que básicamente Le estaba dando la victoria Al mirar El solito O sea Con compañía Obviamente de Suso Ahora de Velotti Que le da la asistencia Pero espectacular Hakan Que todo lo que estaba tirando Estaba yendo dentro Literalmente Ahí lo veis Acaba finalmente El partido Tres tiros Tres goles Para Hakan Y obviamente Pues que ganábamos Tres a cero Dejamos hundidísimo Al Leipzig Y es que partido de vuelta En nuestra casa Y el Leipzig Pues tendrá que meter Un 0-4 Para poder ganarnos O un 0-3 Para ir a prueba Así que se nos pone Muy 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 de cara Esta eliminatoria Para pasar a la siguiente fase Gracias al bueno De Hakan Karanoglu Pero vamos allá Con el segundo partido Y el último de hoy Es que teníamos Nada más y nada menos Que un Milan Sampdoria Que puede parecer No muy apetecible Pero la verdad Que fue un partido Bastante movido Bastante entretenido Bastante divertido En nuestra casa En San Siro Así que vamos a ver Que ocurría En el partido de hoy Como veis La Sampdoria Que no va nada mal Va la quinta En esta serie O sea que ha tenido Un buen comienzo De temporada Lo está haciendo Bastante bien Y parece pues que Va a luchar por esos puestos Europeos Así que la Sampdoria Que seguramente Que irá por todas Pero chicos Minuto 13 de partido Mirad quien aparecía Por ahí chicos Chicos Patrick Cutrone Poniendo el 1-0 Madre de Dios Como está este chaval Como está este chaval Que es que cada vez Que sale Cada vez que sale Y eso que sale Bastante poco Pero es que cada vez Que sale Mete gol O hace asistencias O hace algo Este chico De verdad Está llamado a ser Un jugadorazo En nuestro querido Milán Y es que Ya os digo Cada vez que sale Este chaval Mete goles Ya os acordáis La otra vez Que jugó Creo que metió Dos goles Incluso O sea Hizo doblete Espectacular Lo que hace este chaval Pero también Espectacular Lo que hacía En esta ocasión Locatelli Para poner el 2-0 Con un poco de fortuna Después de ese rebote Pero ahí está Otro jugador más De la cantera Del Milan Metiendo gol Y salvando al Milan Si era Patrick En el primer gol En este segundo Pues que era Locatelli Que lo hacía Espectacularmente bien Ahí Pues con ese tiro Pues un poco de mala fortuna Pero teniendo la suerte De que el rebote Le llegaba Y pues Te podía rematar Y poner el 2-0 Chico En la hora que el Milan Pues entraba En la segunda mitad Pues bastante bien Y es que mira lo que hacía Sarawí Que robaba este balón El pase para Borini Que se plantaba Delante solo de portería Y ponía El 3-0 Para el Milan Y hundía un poco más A la Sampdoria Pues que realmente No estaba jugando muy bien Tampoco nos vamos a engañar No estaba haciendo grandes cosas Tampoco estaba llegando mucho A nuestra portería Pero con este rebote El Sarawí Pues Borini Que se plantaba delante De portería Y no fallaba chicos Borini no fallaba Y pues ponía El 3-0 En el marcador Pero aquí no iba a acabar La cosa Y es que el Milan Quería más Quería seguir Intentando meter goles Y en una contra chicos Andrés Silva Que se plantaba Solo delante Del portero Y ponía El 4-0 Y definitivo En este partido Para que el Milan Se llevase los 3 puntazos La Sampdoria Pues que ya os digo No hizo un muy buen partido Sobre todo en defensa Bueno tampoco en ataque Hizo gran cosa No fue un gran partido Para la Sampdoria En general Y el Milan en cambio Que las pocas ocasiones Que tuvo Porque realmente No hubo muchas más Que estas Pues las pocas que tuvo Las aprovechó Las metió adentro Que es lo que hay que hacer Y pues demostró Una vez más Que la cantera del Milan Tiene 2 o 3 4 jugadores Que lo están haciendo De la liga Pues por 110.000 de salarial Pero igualmente No lo voy a hacer No lo voy a fichar Porque quiero que me dejéis En comentarios Si estáis de acuerdo En que fiche Arrasbar Que vale Tiene de salarial Pues 110.000 Como veis ahí Y podríamos contentar Para ficharlo Para la siguiente temporada Incluso estando No estando En mercado de transferencias Ya sabéis que podemos Seguir negociando igualmente Así que lo podríamos traer Para la siguiente temporada Por unos 150.000 O algo así Así que creo que estaría Bien Por ese sentido Porque igualmente Si luego no lo queremos Lo podemos vender O intercambiarlo Por otros jugadores Y pues creo que estaría Pues bastante bien Ya que ya hemos traído A Alexis Sánchez Y traer a Alexis Sánchez Y a Arrasbar Para la siguiente temporada Creo que sería pues Una subida de nivel De calidad Para el equipo Bastante buena Para enfrentar a la Issa Champions Así que nada Espero que os guste la idea Dejadme en comentarios Qué es lo que pensáis Si queréis que traiga a Arrasbar Si no Y el por qué Así que nada Espero que os haya encantado el episodio Y nos vemos en próximos vídeos Chavales Adiós Adiós Adiós